En otros temas, las prescripciones médicas computarizadas tendrían el mismo número de errores que aquellas hechas a mano. Según un reciente estudio, se descubrió que una de cada 10 prescripciones contenía por lo menos un error con posibilidad de causar graves daños a los pacientes, una cifra similar a la tasa de error de las prescripciones hechas manualmente. La idea de crear recetas médicas hechas electrónicamente surgió con la finalidad de prevenir y reducir los errores.